Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Tokio, Japón. Muy bien, sí. Seguimos aquí en Tokio. Y hoy queríamos hacer algo un poco diferente, porque todos los videos que ustedes ven siempre estamos paseando y conociendo lugares y saliendo a comer a restaurantes. Pero obviamente eso no es nuestra vida a diario, así día a día. Así que hoy en Tokio queríamos filmar un video donde les mostramos lo que hacemos en un día normal cuando no estamos grabando videos. Así que nuestro plan hoy, tenemos que ir a lavar nuestra ropa. Hay que ir al lavadero. Creo que tal vez salgamos a comer... Oh, comer ramen. Ramen, sí. Queremos ir a un restaurante que queda justo en esta calle, súper barato. ¿Y qué más vamos a hacer hoy? Tenemos que hacer un poco de trabajo en la computadora. Oh, olímpico. Ah, ir al mercado. Sí, supermercado. A ver, ¿qué más? Ah, ok. Ahora está lloviendo, pero queremos salir a pasear y también mostrarles nuestro barrio donde estamos alquilando este departamento. Pero sí, hoy es un día de lluvia, así que vamos a ver si para, si no igual salimos con sombrillas. Pero ese es el plan. Y ahora estamos desayunando... té verde, solo. Solo está tomando té verde. Y yo, bueno, esto no es un desayuno japonés. Ya llevamos bastante tiempo en el Japón comiendo arroz y tomando sopa y comiendo pescado para el desayuno. Y ayer cuando fuimos al mercado, encontré peanut butter. O manteca de maní. Y a mí me encanta esto. Hace tanto tiempo que no lo como. Y no fue barato, fue como cinco dólares. Pero cuando lo vi, lo tuve que comprar. Así que estoy desayunando un pan con pasas. Pan con pasas. La manita de maní, sí, tiene canela, miel, banana y té verde. Así que sí, este va a ser nuestro desayuno. Este va a ser nuestro desayuno completo. Ya, ya, este va a ser el mejor desayuno. Así que sí. ¡Tadá! ¡Tadá! Entonces, mi plan este domingo es editar un montón de videos. Tengo bastante trabajo que hacer aquí con Final Cut Pro. Así que creo que voy a pasar la mayoría del día en frente de la computadora. Con lluvia y todo, hoy hay que lavar ropa. Ok, ¿y el plan ahora? Vamos al lavadero. Al lavadero, a lavar ropa. No tenemos una máquina en el apartamento, así que hay que salir a la calle, pero no queda muy lejos. Sí, dos o tres minutos. Dos o tres minutos a pie. Vamos. Vamos. Aquí lo tenemos, a lavar ropa. Está abierto de ocho a once. Ok, entonces hemos llegado al lavadero y estamos usando una de las máquinas grandes. Hay dos tamaños, las de cinco kilos son doscientos yenes, las de siete kilos son trescientos yenes. Así que no muy caro. Y vamos a lavar nuestra ropa. Hemos traído nuestro propio detergente, pero también tienen una maquinita donde lo puedes comprar. Creo que es como setenta, ochenta centavos, no sé si me caro. Ok, entonces ese lavado demora cuatro minutos y ahora tenemos que meter toda la secadora. Y es cien yenes por cada diez minutos. Ok, entonces estamos secando nuestra ropa. Nos quedan ocho minutos, pero hace mucho calor dentro de la lavandería. Así que vamos a ir a pasear por este barrio. Les vamos a mostrar cómo luce, es un barrio residencial y es bastante bonito. Entonces estamos caminando por estas callecitas y una cosa que a mí me ha sorprendido sobre los barrios japoneses es que cuando vas por las avenidas principales, ahí tienes un montón de edificios grandes y son edificios residenciales. Pero después cuando empiezas a caminar por las pequeñas callecitas que bajan por esa avenida, tienes casas. Así que Tokio no es todo edificios enormes, hay casas así de un piso, de dos pisos, y se siente súper tranquilo. Aquí casi ni se escucha el tráfico de la avenida principal. Pero claro que aquí la gente no tiene, no tienen jardines. Por lo menos no he encontrado ningún jardín aquí en la ciudad. Todos tienen su casita, pero no hay muchos espacios verdes. Ok, y ahora ya vamos regresando a buscar nuestra ropa porque solo teníamos ocho minutos. Pero ese fue un pequeño tour. Después vamos a caminar un poco más por nuestro barrio en la tarde. Finalmente terminamos de lavar toda nuestra ropa. Sí, vamos a comer algo, pero tengo, tengo hambre. Ya, creo que ya son las doce, creo. Bueno, así que vamos a ir a almorzar. No sabemos qué restaurantes están abiertos, un domingo. Pero hay un restaurante que sirve ramen, que es bien rico y bien barato, queda cerca de la estación de metro. Así que nos vamos a fijar si está abierto, como él nunca ha comido ahí. Entonces ahora estamos mirando el menú, a ver, tratando de decidir qué vamos a pedir. Y el plato más barato es doscientos noventa yenes y es un bol de ramen con un poquito de carne y bean sprouts. No me acuerdo la palabra en español. Pero sí, la mayoría de los platos son entre cuatro y seis dólares y son porciones bastante grandes, así que no está mal. Así que creo que vamos a pedir tres cosas para compartir. Haciendo nuestro pedido. Entonces, vamos empezando con los que han llegado a la mesa y preparé una salsita con soja, aceite de sésamo picante y un poco de vinagre también. Y como pueden ver, la está quemadita del lado de abajo, así es como me gusta. ¿Te gusta? Es como una salsa agridulce con un poquito de picante también. Con dulce y picante. Sí. Así que tienes. Grande, grande picarone. No, no, un picarón, un camarón. El picarón es un postre peruano. Ah, sí, un camarón. Mmm. Mmm. Oh, me gusta, me gusta. Mucho sabroso, muy sabroso. Muy sabroso. Y también tu plato viene con una, una sopa, parece como un caldo acá. Entonces, acá yo tengo mi bol de ramen. Sí. Tenemos un poquito de carne. Sí. Un poquito de cebollita china. Tenemos medio huevo, hongos, y los bean sprouts. Sí. Así que vamos probando un poquito, voy a intentar de no salpicarme esto encima, porque está que quema. Mmm. Mmm. Es que rico. Sí. Ya, a mí me gusta bastante el ramen. Y tienen un montón de variaciones del plato en el menú. Así que, ya, es un buen lugar, buenos precios. Y tu arroz se ve bien rico. Mmm. Así que, yo también. Pero mucho salsa. Es que no está. ¿Te gusta? Ajá. Ajá. El precio. El precio. Entonces, pagamos mil doscientos setenta yenes, que vendría a ser menos de doce dólares, con tres platos de comida. Todo estuvo rico. Ahora estamos regresando a nuestro departamento. Samuel quiere parar en el mercado a comprar frutas. Y de ahí, bueno, yo tengo que seguir editando mi video. También tenemos que filmar dos videos más esta tarde. Esta tarde y después vamos a salir a pasear. Les vamos a mostrar un poco más de nuestro barrio. Vamos a comprar un poco más de fruta. Vamos a comprar un poco más de fruta. Es una fruta bien linda que uno puede comprar para dar como un regalo. Así que eso suele salir bien caro. A veces estas cajas con cuatro naranjas o cuatro kiwis. Pero te cuesta una fortuna. Así que es mejor ir a estos mercados chiquitos. Y ahí uno suele encontrar mejores precios. Así que nosotros pagamos 640 yenes y hemos comprado, si compramos, manzanas, bananas y también los blueberries. Así que yo diría, eso es buen precio para el Japón. Y sí, ahora estamos regresando al departamento. Ok, bueno, aquí estamos en el departamento. Hemos estado filmando toda la tarde. Grabamos dos videos. Sí. El primero fue un tour de nuestro apartamento japonés. Y el segundo fue como un taste test donde probamos Kit Kats con sabores raros. Sí. Kit Kats japoneses. Mucho azúcar. Mucho azúcar. Hemos comido un montón de chocolate para este video. Así que ahora necesitamos algo salado. Vamos a ir al supermercado que queda justo enfrente de nuestra casa. Se llama Olympic. Y sí, vamos a comprar nuestra cena. Y después de cenar vamos a salir a pasear. Vamos a salir a caminar por el barrio, por el vecindario. Y mostrarles dónde nos estamos quedando. Así que vamos. Vamos. A comer. Ok, entonces estamos de regreso. En nuestro apartamento. Ups. Y compramos dos cajitas de sushi. Sí. De salmón. Salmón. Vino tinto. Yo lo encuentro medio raro. ¿Quién toma vino tinto con sushi? Y kimchi coreano. Kimchi, ya. Ese es... Oh, se me cayó todo. El kimchi es el repollo picante fermentado que es súper popular en Corea. Sí. Y también lo encontramos en el mercado aquí en Japón. Grande. Así que es una bolsa de un kilo. Es chongka jeep. Y sí, tenemos un poco de kimchi y mi té verde. Y esto va a ser nuestra cena. Sí. Nuestra pequeña cena. Como no tenemos cocina, no podemos preparar mucho nuestro departamento. El sushi de supermercado es barato. Es barato, pero es rico. Sí. Y algo para contarles es... Nosotros pagamos 430 yenes por nuestras cajitas de sushi. Sí. Pero, si ustedes van al mercado en la noche, como a partir de las 7 o 7 y media, le ponen unos stickers a la comida con 50% de descuento porque todo se tiene que vender. Tiene que salir ese mismo día. Así que si quieren ahorrar un poco dinero y están viajando en el Japón y si no les molesta comer un poquito más tarde, pueden esperar y pagar menos. Pagar menos por el mismo trato de comida. Así que sí. Pero hoy nosotros no esperamos. Creo que son como las 5. No más que estábamos con hambre. Vamos a disfrutar nuestro sushi. Sushi. Y después salimos a pasear. Normalmente, mientras comemos, solemos tener la computadora aquí para mirar YouTube o Netflix. Tal vez salga un show. Sí. Pero hoy tenemos la cámara. Salud, amigos. Estamos caminando. Sí, hemos salido a pasear. El atardecer fue como hace 30 minutos a las 7. Así que sí, está súper tranquilo. Tenemos unas nubes rosaditas. Lintas vistas. Ya, y cerca del apartamento que estamos alquilando hay como un arroyo. No es un río, es algo más pequeño. Y de cada lado hay como este caminito con árboles, con flores. Así que es un lindo lugar para salir a caminar. Hay mucha gente que sale a correr. Así que sí, les vamos a mostrar eso y también algunas de las callecitas para que puedan ver cómo son los barrios japoneses, para que puedan ver las construcciones también. Y nos estamos acercando a unos edificios bien altos, a unos rascacielos, y las luces recién se están prendiendo, así que van a ver eso también. Bueno, y creo que con eso vamos a terminar este video. Espero que lo hayan disfrutado y que eso les haya dado una idea de cómo es un día en Japón. Un día en nuestras vidas en el Japón. Eso es lo que hacemos cuando no estamos paseando por la ciudad. Estamos trabajando, comiendo, lavando ropa. Así es. Así que sí, eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo video. Así que chau. Chau amigos. Chau. 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 Chau.